Pero estoy muy contento, porque hay relevo generacional. Conozco a Claudia muy bien, y estoy muy tranquilo. Porque sé que va a haber continuidad con cambio. Es una garantía para que se le dé continuidad a la transformación. Presidente, insistiendo en el tema del entrega del... Es una mujer honesta, con principios, con ideales. Muy preparada, mucho, muy preparada. Y con experiencia, porque me ha ocupado cargos importantes y fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, sobre todo, es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Entonces, puedo estar tranquilo. Nada más es cosa de esperar lo que va a decidir Marcelo. De todas maneras, con libertad, él puede hacer lo que considere más conveniente. Y, pues, como él comprenderá, y todos, yo tengo que hacer valer lo que sostuve. Porque los compromisos se cumplen. Gracias. Gracias. Gracias.